Las serpientes más raras del mundo. Segunda parte. Las serpientes que verás a continuación no solo te sorprenderán por su peligrosidad, sino también por su extraño comportamiento y su singular aspecto. Víbora espinosa del arbusto. ¿Te gustan las serpientes? ¿Te gustan los dragones? Pues, la víbora espinosa del arbusto es una rara combinación de ambos. Tiene escamas dorsales ubicadas de tal forma que le dan un aspecto erizado y algo fiero, semejante al de un pequeño dragón. Vive en los bosques tropicales de África Central, donde es posible encontrarla tomando sol sobre las hojas y arbustos. A veces, los colores de sus escamas pueden ser de distintos colores como azul, marrón o verde. Los que alcanzan una mayor longitud son los machos quienes llegan a medir hasta 73 centímetros de largo. La víbora espinosa del arbusto come pequeños mamíferos y lagartos que caza usando la técnica de emboscada. Por lo general, suele colgarse con su cola de las ramas altas y morder a sus presas que se encuentran exactamente debajo. Para los humanos, las mordeduras de la víbora espinosa del arbusto son mortales si es que no se acude a un centro de primeros auxilios. Algunas personas han muerto como resultado de las hemorragias internas causadas por su potente veneno. Boa Arcoiris Esta llamativa serpiente de color anaranjado con círculos oscuros se vuelve mucho más vistosa cuando está en contacto con la luz del sol. Sus escamas tienen ondulaciones que rebotan la luz del sol y hacen que se vea iridicente. De ahí que muchos la comparen con un arcoiris. La Boa Arcoiris vive en los bosques de Sudamérica y la podemos encontrar trepada en los árboles. Puede medir más de 2 metros de longitud y tiene como principal fuente de alimento los pequeños mamíferos y reptiles a quienes mata por constricción, es decir, los estrangula. Luego los engulle completos comenzando por la cabeza. La digestión de sus presas puede tardar entre 4 y 10 días. Serpiente voladora del paraíso Solo basta que la veas deslizarse en el cielo para que entiendas por qué la llaman serpiente voladora. ¡Puede volar! ¡Puede volar! Pero espera, si miras bien verás que más que volar se desliza en el aire. Eso no es volar, eso fue caer con estilo. Lo que en verdad hace es saltar desde las ramas de los árboles y planear. Ahora te debes estar preguntando, ¿cómo rayos hace un animal sin alas para planear, verdad? Pues, al momento del brinco, la serpiente voladora expande sus costillas y contrae el abdomen, lo que crea una ligera concavidad en la parte inferior de su cuerpo que la ayuda a permanecer en el aire más tiempo. Si en ese momento cortaras a la serpiente verías que su forma se asemeja a la curvatura de un boomerang. En pleno vuelo comienza a serpentear su cuerpo dando la impresión de nadar en el aire y hasta es capaz de cambiar de dirección. Si quieres verla volar tendrías que visitarla al sudeste asiático, pero no temas porque si bien es venenosa su toxicidad no afecta al ser humano. Así que descuida si aterriza sobre tu cabeza. Víbora cola de araña Esta serpiente caza de una manera bastante particular. Yo tengo mis propios recursos secretos. ¿Ves esta araña? Pues, no es lo que parece. ¡Pobre pajarito, cayó en la trampa! Esta víbora fue descubierta en 1968 por una expedición científica en el oeste de Irán. El primer espécimen capturado fue entregado al Field Museum of Natural History de Chicago, donde los científicos pensaron que tenía una araña del orden Solifugae pegada a su cola. Poco después esto fue descartado y se pensó que su cola tenía un tumor causado por parásitos. No fue hasta el 2003, año en el que se encontró un segundo espécimen. Cuando se determinó que esta es una de las pocas serpientes que utiliza una parte de su cuerpo como acarnada para atraer a sus presas. Al momento de cazar, la serpiente mueve su cola en forma de araña de tal manera que parece tener vida propia. Por si fuera poco, el rostro de esta serpiente tampoco es muy agradable que digamos. ¡Uy, qué horror! Esto se debe a que está cubierto por escamas circulares en forma de verrugas. Todo esto hace que se pueda mimetizar bien con el terreno circulante, aparentando ser una roca más. Serpiente Hilo Esta es la serpiente más pequeña del mundo y habita en los bosques de la paradisíaca isla de Barbados, en el Caribe. El espécimen más largo encontrado de esta especie midió apenas 10.4 centímetros. En redes circula una impresionante foto de esta serpiente sobre una moneda de un cuarto de dólar de 24.26 milímetros de diámetro. El descubridor de esta pequeña especie fue Stephen Blair Hedges, quien le puso el nombre científico de Leptotyplopskerlae. En honor a su esposa, que se llamaba Carla. Según Hedges, la serpiente Hilo es tan gruesa como un espagueti debido a su reducido tamaño. Solo puede alimentarse de termitas y larvas. Serpiente hocico de cerdo oriental Esta serpiente es rara porque tiene una nariz aplastada similar a la de un cerdo. Vive en los suelos secos, bosques de pinos y praderas del este de Estados Unidos y en algunas partes del sur de Canadá. Ahí se alimenta de ratones, pequeños reptiles, sapos y ranas. Sus dientes posteriores inyectan una sustancia tóxica que, si bien afecta a sus presas, no es mortal para los seres humanos. Aunque sí causa hinchazón. Estos dientes también le sirven para desinflar el cuerpo de los sapos y comerlos mejor. Puede incluso comer anfibios tóxicos sin verse afectada por su veneno. ¡Pobres! Se quedaron sin ese método de defensa. Por si esto fuera poco, esta serpiente también tiene un raro comportamiento cuando se cruza con los humanos. Al inicio se erizará como una cobra y ciciará. Pero si sigue sintiéndose en peligro, simplemente atacará, pero sin morder, solo dando cabezazos. Si aún así el temor continúa, fije tener una convulsión y se tumba boca arriba, como si estuviera muerta. Toda una manipuladora podría ganar un Oscar por su increíble actuación. Serpiente Coral Azul Contrario a lo que puedes suponer por su nombre, la serpiente color azul es un animal terrestre y su denominación hace referencia a su color bastante intenso. La serpiente coral azul disfruta estando en el suelo, en especial en las acumulaciones de hojas caídas de los árboles. Habita en el sudeste asiático en las islas de Borneo, Sumatra, Java y en la península de Malaca. La extensión de sus glándulas venenosas es una rareza por sí misma. En la mayoría de víboras, estas solo se ubican en la zona posterior de la boca, pero en la serpiente coral azul se extienden por un cuarto de su cuerpo. Además, se alimenta de otras serpientes venenosas, lo cual aumenta la peligrosidad de su veneno. Una persona mordida experimentará adormecimiento en la zona de la herida y en los labios. Luego, el veneno bloqueará los neurotransmisores, lo que ocasionará una parálisis muscular seguida de un paro respiratorio y la muerte. Así que mejor corre mientras puedas. Cobra roja escupidora Escupir es cosa seria. Y más si se trata de la cobra roja escupidora. Si un humano la hace sentir amenazada, ella extiende la piel que rodea su cabeza y si sea. Si el humano no se va, le puede rociar su veneno en el rostro hasta dejarlo ciego. Es fácil reconocer a esta cobra ya que su cuerpo es rojo con una banda negra alrededor de la cabeza. Aunque hay ejemplares con el cuerpo anaranjado. Vive en el este de África, desde Egipto hasta Kenia. Le gusta esconderse en las madrigueras de las termitas, troncos viejos y la maleza. La cobra roja escupidora llega a medir hasta 1.5 metros. Como todas las serpientes, suele comer ranas y roedores. Aunque también es caníbal y los adultos pueden comerse a las crías. Por esta razón, los jóvenes de esta especie tienen un comportamiento diurno. Para no ser devorados por los mayores, tienen un comportamiento nocturno. Mamba negra Esta serpiente es una de las más venenosas del mundo. Además, no contenta con ello, tiene un aspecto bastante malévolo por sus fauces negras. Habita en el África subsahariana y le gusta comer polluelos y roedores. ¡Buen provecho! La mamba negra mide entre 2 metros y 3 metros. Es más larga que un ser humano. Y es prácticamente imposible escapar si es que ya ha tomado la decisión de morder. Cuando se sienta amenazada o detecta a un humano en menos de 40 metros, se yergue. Muestra sus fauces. Saca la lengua y cisea. Cuando ataca, salta sobre su enemigo y realiza una serie de mordidas. Debido al largo de la mamba negra, la mayoría de las mordidas a humanos ocurren de la cintura para arriba. Lo más crítico es que la víctima solo tiene 45 minutos para alcanzar un antídoto antes de colapsar. Serpiente de la Jarretera de California Es una de las serpientes con los colores más vivos del mundo. La serpiente de la Jarretera de California tiene 3 rayas azules y entre ellas un patrón formado por manchas de color negro sobre un fondo rojizo. Esto la diferencia de su pariente. La serpiente de Jarretera de San Francisco cuyas rayas rojas no se interrumpen. El tamaño promedio de la serpiente de la Jarretera de California es de 55 centímetros, pero puede llegar hasta un metro. Habita en el estado de California, específicamente en las dunas y marismas de la península de San Francisco. Allí se alimenta de anfibios, pequeñas aves, roedores y peces, como esta que, aunque está en cautiverio, se da un banquete con un pez vivo. Si te cruzas con ellas, no debes tenerle mucho miedo, ya que su saliva tóxica solo afecta a sus presas. A los humanos solo les causa dolor, hinchazón y picazón. Con un poco de cuidado serás capaz de admirar su belleza. Si estas raras serpientes te dejaron con las fauzas abiertas, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Si te gustó el video, puedes darle clic aquí, aquí o aquí, para ver más contenido similar a este. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!